Tower. Y un arena de tower. Aquí están los dueños. ¿Ven qué lindo está este? Aquí. Mira esto. Mira la bandeja aquí. Qué lindo están estos. A uno con dos dólares. Está lindo. Miren qué belleza, chicas. Aquí hay de todo, miren. Son cajitas para dulces. Tres cincuenta. Miren. Ay, Dios, qué lindo. Miren qué lindo, chicas. Ay, Dios, qué lindo. No se asusten. Estos son unos popurrí valen. Dos, ocho dólares. Ok. Esto fue popurrí dos dólares. Oh, qué lindo están. Aquí, alfombra. Los pavos. Ay, Dios mío. Pavos, pavitos, pavos. Todas esas hay de otoño, chicas. Bien hermoso. Bien bonito esto. Desde allí arriba, miren. Uno. Esto valen dos cincuenta. Se cayó con todo. Me gusta mucho venir a este. es una pequeña ojeada 3 dólares son unos pequeños pozos para cumpleaños yo siempre vengo aquí yo sé que a ustedes les gustan estas cositas todavía no han puesto las cosas de navidad me dijeron en la otra semana que ya lo iban a poner pero no pusieron nada chicos miren cuántas letras qué linda las que les gustan los di miren aquí miren qué lindos son estos con estos lunares negro y blanco mariposas miren qué lindas están estas para las paredes belleza ven aquí ay miren este martillito qué bonito wow miren estos botecitos miren estas botecitos este de plástico cumpleaños tienen chiquitinas chiquitines aquí hay un desalboroto gracias a Dios que no hay música hoy para que ustedes puedan oírlo digo al principio había música pero ya no miren qué lindas esas coronitas wow cuántas cosas aquí hay de todo chicas de todo para escoger miren qué lindas esas bolitas de unicornio de estos están los unicornios los gorritos cintillos miren qué lindos los peluchitos wow aquí hay de todo chicas y chicos miren esto miren aquí todas las flores chicas esto es así wow miren esto es este es la 207 al lado del restaurante la nueva España miren aquí miren esta belleza miren aquí esto está full de flores muñecas miren cuántos muñecos muñecas y muñecos no toques no toques mira y no toques mirar y no toques ay mira esta que bonita parece de flores miren hay que chavos en allá luego que hay esto es para la silla aquí de todo chicas de todo miren todo miren que donde están estos cuadros miren y eso es de esa negra ay 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 miren de esa yo tenía uno pequeñito miren este 35 dólares vale miren pero cuántas riquezas bonititas miren 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 17 dólares wow miren miren con las bellitas para formar animalitos y cositas hace wow miren miren esta olla tranquila 18 dólares 8 8 8 para ponerla comida chica miren 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 qué bello en esto miren ya para la licor qué belleza chica mire 1 a 1 50 cuánta belleza chica mire oh my god miren esto aquí hay de todo chica ya casi están montando la temporada de la navidad miren esto de madera casi casi próximamente como dice miren ahí miren todo está salero para el café de estos 2 dólares para los tragos miren para las que venden coquito igual que yo 12 50 15 15 aquí hay demasiado trato demasiada cosa miren esto miren esto de colores esos están a un dólar chica belleza 8 miren con todo y portabandeja esto valen 8 miren esto miren esto esto va de 22 miren aquí cuánto cardero chica y plato 34 34 miren esto super grande esto cardero wow vivo chica no quiero que me den un boche ya saben chicas nosotras las que hacemos videos así algunas veces nos dan nuestro bochecito miren este que me he enganchado miren acá hay copas un vaso miren que chulo es todo eso son electrodomésticos miren plancha y el tractor de comida licuadora no debería ser así que nosotras uno tenga miedo de grabar los videos porque obviamente eso es dándole promoción gratis pero hay muchas tiendas que no le gusta que graben ok ya ustedes saben miren estruja de todo miren plato miren aquí todos los posuelos que hay una belleza tiene 2 50 miren esto oh my god miren que linda esta me encantó belleza era esta miren guajera de todo 6 dólares cada uno todo eso es cortina chica miren sábana de este lado miren ese pasillo está allá me paro por aquí miren aquí esta vale 7 está linda me encantó ese moradito miren todos los colores que hay miren aquí todo lo que hay hasta allá cuántas hay miren miren esto esta vale 18 ay que belleza ay todo me encuentro lindo chica miren miren aquí si cambio chica es porque no se puede hasta allá miren para escoger miren todos los colores miren miren y cortina hasta allá miren para calmar la roja miren que belleza miren hasta allá todo este el área de baño miren 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 wow qué belleza qué belleza ay esto no se puede chico ay lo visto blanco negro organizador está 4 dólares 7 Este vale 10 Es el encantador Ven aquí Allá, que belleza 13 dólares Y miren esto Todo esto para allá, miren Chicas Si me preguntan ¿Cuánto vale este? Vale 20 dólares Miren hasta allá Miren todas esas que están aquí Hay de navidad también Ay, yo vengo mucho aquí porque me dijeron Dice que en esta semana Van a poner Todo lo de la navidad Porque venden muchas cosas preciosas Pero no lo pusieron Están arreglando ahora para ponerlo Miren que lindo Para el baño 8 dólares